Llegué a la música por mera casualidad. Mamá me ponía ópera siempre en el canal de música y siempre veía la flauta como un instrumento muy bonito que me llamaba la atención y como era muy traviesa me metieron a la escuela de música. Me fui encantando con los amigos, con los profesores. Tenía claro que quería dedicarme a la música. Lamentablemente la situación de mi país fue cada vez decayendo. Empecé a ver otros horizontes y lo primero a lo que puse mi mirada, porque otros compañeros de Venezuela ya estaban estudiando aquí, fue en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Mi relación con la música ha empezado gracias a mi padre. Él es músico también de rock y de jazz y me ha inculcado toda esta pasión y él siempre me decía que antes de que yo naciera él ya pensaba que iba a ser pianista. De hecho había comprado partituras de piano. Yo comencé con él a los ocho años y desde allí he continuado mis estudios en el Conservatorio Juan José Castro de Buenos Aires. Luego estudié en Ginebra. Desde el 2018 estoy estudiando en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra del Maestro Jack Sun. Esto ha sido posible gracias a la beca de la Cooperación Española MAECA de CIS. Ha sido todo un privilegio, ya que he tenido la oportunidad de formarme con los mejores maestros de talla internacional. He tenido oportunidad de tocar de solista dentro de la orquesta, hacer música de cámara. También ha supuesto para mí una maduración musical y personal muy temprana. Desde el 2017 estudié en la Escuela Reina Sofía en la Cátedra de la Fundación Banco Santander, con el profesor Dimitri Basquiro, gracias a la beca de Cooperación Española MAEC AESID, que me ha brindado realmente una ayuda inmensa y me ha permitido culminar mis estudios de grado y luego de máster en interpretación musical. Haber estudiado en la Escuela Reina Sofía con Dimitri Basquiro fue un sueño hecho realidad. Me ha aportado un avance enorme en mi perfeccionamiento de piano. Mis planes para un futuro inmediato serían culminar mi bachelor, realizar el máster y así culminar mi formación como estudiante. Como planes a futuro profesional me gustaría pues entrar en una orquesta, ya sea aquí en España o en cualquier lugar del mundo y tal vez incursionar en el mundo de la docencia. Dar clases de flauta pues me apasiona. Me gustaría ser profesor, ayudar a los chicos, a que desarrollen su talento también, como me ha pasado a mí. Y poder seguir tocando conciertos, dar giras, eso es lo que más quisiera. Música Música